Bueno, después de la decepción de ayer opté por hacerme una casa en la zona fácil vamos a pedir una hueita porque estamos cagados ahí está nuestra querida casa zapatos esta fue mi última adquisición un tricerapto que nivel es este? nivel 30 me caí ¿qué es esto? no me lo creo no me lo creo, encima me mató a mi propio ¿por qué me botó? mira, lo botó mira, eso es que es tonto ¿estó? ¡Vamos! Aquí tiene de bueno Tiene un hecha de metal Un pico de metal No me lo creo Pólvora 107 Una ballesta Universo maldito Bienvenido bro Bienvenido, gracias por seguirme Se está ahogando No sé si se está ahogando Últimamente en estos sectores por esta isla Han abierto muchos, muchos ahogados Lamentablemente Ojalá que algún día pare de cesar esto Vente pa'ca Mira que loco Mira, están reidiando Espérate que voy a tener que correr Como una puta enferma Ahí me viene Uy, ¿está ahí? Yo creo que me van a matar Así que me voy mejor Y estoy creando de viendas Buenas, buenas Saludos cabrón Espero que estén bien Hasta que me compré Larg en el PC bro ¿Eres tu base? No, no, no Me gustó más para la yo Ah, ok Me gustaba mirando Puse como destruía a Izzy Jajaja Buen juego, buen juego Aplicándole todo el fuá Pensé que me iban a matar Ah Me sale con los perros Runa Calva Mira, están por ahí Escondidos Sí, ya veo Ya los veo que me salgan De repente Oye, brosito Oye, brosito O usted comte no dragón, ¿no? En el mapa cristal Ah, ok, ok O usted transferió no dragón, ¿cierto? Cierto Ah, comprendo, comprendo Buah, buah O usted cuánto precisa para O transferir eso conmigo No, no, no O usted no vende Do dragón? No, no, no No vendo Mas Tu se consegue En el mapa cristal Domarlo Ah, ok, ok Comprendo Obrigado, mano Obrigado De nada Para tu ir en el mapa cristal Basta ir en algún Airdrop O Obelisco Ah, ok No, yo Yo soy un nuevo Jugando, mano Yo tengo un maíz Dos tres oiras Jugando solo, mano Ah, comprendo Mas Es muerto mucho Es muerto mucho, mano Toma un presente, amigo Obrigado, bro Obrigado De nada, bro Até más Oh, tem Tem para você, mano Tem para você O você va a precisar Mais que Que eu Obrigado, amigo Bye, bye Bye, bye Eso vi En vídeo de hoy Buenísima, buenísima Sí, sí, hermano Estoy aplicando Todo el ritmo Estoy aplicando Todo el ritmo De acá Le di a esta Porque, puta Que me venga un dragón, bro Me violan Literalmente Me voy a sentir violado ¿Esto qué? ¿Vieron a matar El explorador? Bien, si no me equivoco Voy a tirar La pólvora acá Y voy a hacer Dardo tranquilizante Creo Yo creo que sí Bien, yo creo que sí No, no, no ¿Esto fue? Ah, me va a dormir por no tomar agua Se me olvida que te duerme esta mierda Eso quiero hacer, quiero dormirlo Lo dormí Se le va a morir de hambre, si ¿Cuándo lo guardo? Acá ¿Cómo se llama esta mierda? Voy a utilizar Aptor, ¿cierto? Pero la puedo construir aquí mismo, así que Voy a utilizar Aptor Tengo calor Sica, opresor Salud, guapetón, gogo, tibiano Hermano, yo casi no estoy jugando Cuernitos Segundo Y eso que había visto aquí era Tributo Tributo Vesta Fera Me dice Andy Sin Andy Sin ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Yo maté al Raptor, hermano! Yo maté al Raptor, hermano Y yo maté al Raptor, hermano Y yo maté al Raptor, hermano Y yo maté al Raptor, hermano ¿Qué es? ¿También? ¿También? ¡Lol! Sí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Ok, ok, bro Valeo, valeo Casi me tiro Uy, damasí meté al Raptor Al spirit Oh, bro Mete a un Raptor Alfa ahí, bro ¿Qué es? ¿Pero? ¿Qué? Espera manito, voy a matar Me voy a comer Me voy a intentar comer esa mierda Casi me mata a vos No sé por qué piensa que la estoy cagando Quiero que me da la experiencia Así que por eso estoy pegando Aquí, aquí, aquí Matei Matei? Oh, boa, boa Valeo, bro Valeo Tapejarata me lo consigue del otro mapa No me lo puedo creer ¿Se ve de nivel? Un nivel Pues No me lo puedo creer No me lo puedo creer Veo No me lo puedo creer ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.